Pero en adelante lo que se va a hacer es chequear estas tres cosas. Que tu IMEI sea válido, si no, chao. Que tu IMEI no esté clonando el de otra persona en Perú, si no, chao. Y finalmente cuando tengamos consolidada la lista blanca, que será en septiembre con el sistema completo, también vamos a poder atacar IMEIs que nunca entraron al Perú. Es un cruce.